Bueno, muy buenas noches a todos y a todas, un saludo a todos los señores periodistas extranjeros, brasileros, fíjense que no les digo extranjeros los brasileros, les digo brasileros porque es otra cosa, y por supuesto a nuestros compatriotas los argentinos. Primero darle la bienvenida una vez más a nuestra querida amiga, la Presidenta del Brasil Dilma Rousseff, hoy hemos compartido una jornada muy extensa y muy constructiva. En primer lugar, no podemos soslayar hechos muy importantes que han sucedido en la región en los últimos días, hace apenas unos días en la República del Paraguay, integrante del Mercosur, fundadora del Mercosur, hubo elecciones democráticas en una jornada cívica ejemplar, resultando electo el Presidente Horacio Cartés del Partido Colorado. Le dimos a todos los integrantes del Mercosur la bienvenida y le dijimos que lo esperamos en el Mercosur, tal cual fue siempre el espíritu que se planteó en la oportunidad cuando acontenció el episodio con el Presidente Lugo. Así que la primera cuestión que hemos abordado con la Presidenta fue precisamente lo contentos y lo felices que estamos de que finalmente el Mercosur pueda volver a integrarse. En segundo lugar, obviamente, la situación y lo que vivimos durante el fin de semana pasado en la hermana República Bolivariana de Venezuela cuando asumió el Presidente Constitucional Nicolás Maduro y también, por qué no decirlo, la maravillosa reunión y la fantástica declaración que alumbró en la ciudad de Lima, Dilma y yo sabemos por qué nos reímos algún día, nuestras memorias lo contaremos, la maravillosa y excelente declaración que emitió la UNASUR como siempre por unanimidad, pero además con un contenido muy fuerte y muy definitorio de lo que pensamos todos los Presidentes y las Presidentas que integramos la UNASUR respecto de la democracia, respecto del respeto a la voluntad popular y esencialmente la condena a los hechos de violencia. Y la felicidad siempre, obviamente, de que los pueblos pueden expresarse libremente. Luego, como corresponde, pasamos revista a toda la relación bilateral, que era nuestra agenda comercial, también en materia de inversiones, de desarrollo, de financiamiento. También las dificultades que hoy atraviesa el mundo, el mundo desarrollado esencialmente, que parece no recuperarse y que exige por parte de nuestros países un esfuerzo adicional al que siempre hemos hecho para conjurar y contrarrestar, si se me permite el término conjurar suena medio de aquel arre, conjurar y enfrentar estas dificultades que obviamente tenemos los países emergentes que durante la última década hemos sido precisamente los que hemos sostenido el crecimiento de la actividad económica global y que hemos producido un fantástico fenómeno de inclusión social, sobre todo en un continente como la América del Sur. También quedamos en que los cuadros técnicos, porque participamos en reuniones ampliadas durante toda la tarde, jornadas muy extensas y constructivas, van a continuar con los cuadros técnicos en la ciudad de Montevideo el día martes próximo, porque el día lunes tiene lugar una reunión de uno de los organismos del Mercosur en Montevideo, por lo tanto los funcionarios que estuvieron hoy participando en las reuniones con ambas presidentas van a concurrir a esa reunión y allí van a volver a reunirse para terminar de acordar los puntos sobre los cuales llegamos a conclusiones y acuerdos en el día de la fecha. Así que bueno, estamos muy contentos, muy contentas, perdón, y contentos, también incluimos a los hombres, de la reunión y seguramente nuestra próxima reunión, tal cual es costumbre, será dentro de 3 meses en Brasil, en ese interín como siempre hay reuniones permanentes, así que bueno, estamos muy contentos de recibirla a la presidenta aquí en la Argentina y a todos los funcionarios, se ha extendido un poco la reunión y tenemos una cena donde hay gente que también nos está esperando, así que les agradecemos la presencia a todos ustedes y tengan muy buenas noches todos y todas. Me gustaría empezar saludando a la presidenta de la nación argentina, mi querida amiga Cristina Fernández de Kirchner, saludar a los señores, a las damas y caballeros brasileños y argentinos que participaron en esta jornada de discusiones y quería también saludar a los periodistas fotógrafos y camarógrafos y es con un gran placer que vengo a Argentina, siempre vuelvo con la conciencia de la importancia que Brasil y Argentina tienen en esta región del mundo y empiezo por agradecer la hospitalidad que yo y mi comitiva que siempre nos han recibido además de ello creo que Argentina y Brasil tienen un rol muy importante, se tratan, estamos hablando de dos países en la región, países que buscan de una forma determinada su desarrollo y que comparten intereses comunes desde el punto de vista de la justicia social, de la democracia y de la construcción de la prosperidad aquí en la región y para ello nosotros tenemos dos niveles de actividades, tenemos un rol que yo considero que es un rol cada vez más estratégico cuando se trata, cuando hablamos, cuando discutimos los organismos multilaterales, CELAC, MERCOSUR y UNASUR, incluso recordando el proceso de la constitución de esos organismos, nosotros tenemos siempre que felicitar, que saludar a la fantástica contribución que fue dada por dos latinoamericanos, Néstor Kirchner y Luis Ignacio Lula da Silva, cuando hablamos de la construcción de esta perspectiva multilateral de desarrollo, de actuación y el papel democrático que esos organismos han desempeñado en la región y aquí me refiero en primer lugar al tema relativo al Paraguay, creo que la desenvoltura de los últimos hechos y que es posible afirmar la democracia, mantener la estabilidad y el equilibrio y la unidad en esta región, nosotros somos representantes, gobiernos que tienen los orígenes más variados desde el punto de vista ideológico, político e incluso de posición, nosotros logramos construir una unidad y esto fue muy importante dentro de los 12 países de UNASUR y al mismo tiempo me gustaría también recordar la reciente actuación de UNASUR en lo que concierne a la elección del nuevo presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro y estoy completamente de acuerdo con la presidenta Cristina cuando enfatiza la calidad de la nota, de la declaración que nosotros construimos con los presidentes de los otros países latinoamericanos en la madrugada de sábado en Lima antes de que fuéramos todo a la toma de posesión de Nicolás Maduro y creo que ese rol democrático también representa un rol de estabilidad en la región y que nosotros sabemos que tenemos una región sin guerras, sin conflictos étnicos y sin conflictos religiosos y con una capacidad de estructurar consensos que es muy elevada y creo que sirve como ejemplo para el mundo. Y por otra parte nosotros también revisamos los principales temas de nuestra relación bilateral. Yo pienso que nosotros logramos tener un entendimiento mayor de la situación en la que nos encontramos. Estamos tal vez hace más de cinco años en una coyuntura de consecuencias que son bastante dramáticas para los países desarrollados. De una forma o de otra nos hemos visto afectados, pero sin duda alguna mucho menos que los países desarrollados. Y nuestra concepción en lo que concierne a la materia, al objeto bilateral y teniendo esa misma concepción de la presidenta Cristina, es que nosotros enfrentamos esta crisis no con menos sino con más integración. Cada vez más y más integración. Esa es nuestra respuesta a la crisis. Y a partir de ahí cada vez más la importancia que le damos a nuestras relaciones bilaterales que son juntadas por el diálogo, por la transparencia y por el hecho de que tenemos que construir el crecimiento y la prosperidad de nuestros países y de nuestra población. Y por eso yo considero que hicimos un gran esfuerzo esta tarde y este esfuerzo se corona con las reuniones técnicas, los encuentros que se efectivarán en el momento que tendremos la reunión de Mercosur en Montevideo, porque nosotros queríamos continuar mañana, pero preferimos transferir esto a una semana, a lo mucho, en donde haremos todo el despliegue de todos los principios que discutimos el día de hoy. Y me gustaría destacar un tema, el tema del diálogo, la importancia de las relaciones entre Brasil y Argentina, justifica la firme convicción de que yo representando a Brasil, que el diálogo es el mejor camino para encontrar soluciones. Y es por eso que tenemos la convicción de que la empresa brasileña Valido Redoxi encontrará un camino para construir el mejor acuerdo posible con las autoridades de aquí de Argentina. Y por último, me gustaría decir que nosotros sabemos, conocemos la importancia de nuestras relaciones comerciales, de las inversiones recíprocas y también de las relaciones que existen entre nuestros países en las áreas más diversas. Y me gustaría decir, y quiero aquí representar mi convicción de la importancia de ampliar el comercio, la importancia de también ampliar las inversiones y no nada más el comercio, la inversión y también los flujos financieros para las actividades educativas, de investigación, ciencia, tecnología e innovación y también las actividades culturales. Acabo de tener con la presidenta Cristina una charla que me gustaría concluirla y decirles algo de que todos los brasileños que me acompañan durante esta jornada que tienen una gran admiración por el cine argentino. Entonces, pasamos los últimos momentos comentando algunas películas argentinas y la presidenta Cristina me prometió que me enviaría películas que hablan sobre la infancia clandestina. Soy lectora de varios libros sobre el tema de aquella época en Argentina, en especial un libro de un escritor que se llama Bonazo, que se titula Recuerdos de la muerte. Quiero comentar algo porque realmente la última parte de la conversación estuvimos comentando, yo no sabía que Dilma había leído Recuerdos de la muerte, para mí, me dijo que era una gran obra literaria y realmente para mí que la leí en los años 80 aproximadamente, también es uno de los mejores libros de la Argentina y le comentaba que es muy cinematográfico y que siempre he soñado con que esa película pudiera ser filmada y me dijo, sin lugar a dudas, es una película para filmarla porque es absolutamente cinematográfica. Hasta más le estuve explicando hasta cómo la filmaría, por eso nos demoramos un poco en llegar aquí y le prometí que le iba a enviar, porque ella me habló de Darín, de Ricardo Darín y de su admiración por ese actor argentino y estuvimos hasta comentando cuento chino. El hijo, el hijo, Cristina, la madre de la noiva. No lembrábamos bien el título de ese filme, pero de ese tipo de cosas también las presidentas... Somos normales, somos normales. Somos normas, sabe? Gracias.